hola qué tal bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias hoy en jueves y vamos con todo el desarrollo informativo de hoy en nuestra plataforma digitales y en los canales que transmiten esta emisión de rta noticias la ocupación de camas usi en el municipio de valladupar ha llegado al 95 por ciento las cifras de la secretaría de salud de valladupar dan cuenta del alarmante aumento de ocupación en camas usi de las 282 solamente quedan 15 camas disponibles en la capital del cesar la entidad reportó que a corte de este jueves 22 de abril la ocupación es de un 95 por ciento de igual modo informó que los centros asistenciales que aún cuentan con unidades son el centro de especialidades médicas del cesar con 5 la clínica santo tomás con 2 el hospital rosario pumarejo de lópez con 1 la clínica buenos aires con 2 y la clínica de alta complejidad con 5 a pesar de la situación crítica y de las medidas de orden público decretadas algunos ciudadanos continúan en desobediencia por lo que las autoridades insisten a la ciudadanía en el autocuidado lavarse las manos mantener el distanciamiento social usar el tapabocas y sobre todo quedarse en casa para el valle del río cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región el saludo a esta hora para eduardo iván retamoso polo en esta pantalla la drta noticias eduardo bienvenido saludo cordial ubaldo a usted y a todos nuestros televidentes estamos listos con las informaciones un hombre fue capturado cuando intentaba ingresar más de 100 celulares a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la ciudad de valledupar la fiscalía general de la nación presentó ante el juez cuarto penal con función de control de garantías de valledupar a jorge césar ramos y barra presunto responsable del delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes y quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario ramos fue capturado en flagrancia por integrantes del cti y el gaula militar mientras adelantaban labores de verificación en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la capital del departamento del cesar los funcionarios del cuerpo técnico de investigación cti durante el procedimiento observaron a tres personas quienes con linternas al parecer hacían señales hacia el penal los implicados portaban bolsos en los que llevaban celulares que presuntamente pretendían ingresar al centro penitenciario lanzándolos supuestamente en el hecho participaban tres sujetos pero dos de ellos huyeron del lugar durante la requisa a los implicados le fueron encontrados en maletas 109 celulares sustancias al parecer alucinógenas parlantes cinco botellas de licor cinco paquetes con repuestos de cigarrillos eléctricos cuatro cajas de envolturas para marihuana un rollo de cuerda de color verde de 60 metros dos modem de internet y un carnet del imped entre otros objetos las aguas negras tienen cansados a los habitantes del barrio san fernando en la ciudad de valladupar margarita x nos tienes más información hola televidentes de rta noticias nos encontramos en el barrio san fernando atendiendo el llamado de una comunidad que sufre los malos olores de las aguas negras que se rebosan en sus casas los habitantes de las viviendas ubicadas en la carrera 5 con calle 46 del barrio san fernando de valladupar se enfrentan a una difícil situación relacionada con el tratamiento de las aguas residuales en ese sector lo que pasa es que aquí desde la lluvia tenemos todo esto tapado no podemos ensuciar porque se nos sube el agua los vecinos de la comunidad manifestaron que el agua no lleva su curso natural y se regresa hacia el pozo de inspección ubicado en la esquina de esta vía que a su vez alcanza su capacidad máxima cuando llueve ingresando las aguas residuales a sus hogares tenemos este gran problema no es desde ahora es mucho tiempo así es cuando llueve las cosas todas se rebosan hay que mantener una llave para cerrar están cansados abobiados con un nudo en la garganta porque sus hijos niños en su mayoría tienen que sufrir los olores fétidos que emanan de sus viviendas diariamente mantiene tapado se ha llamado en dupar y no ha venido hay niños aquí entonces toca llevarlo al monte porque de verdad no hay donde donde llevarlo y ese siempre así llueve no pueden usar sus baños desde hace días porque no drenan el líquido y con desespero dijeron a rta noticias que les toca ir hacia el lote ubicado cerca de sus viviendas para hacer sus necesidades fisiológicas pueden ensuciar ahí llamamos a en dupar no han venido llevamos desde la semana pasada llamando y no han venido y pues estamos esperando que en dupar se haga presente y hasta ahorita ni siquiera no responden las llamadas brotes y otras afectaciones son atribuidas por ellos a los gases tóxicos que circulan por sus viviendas obligándolos a usar tapabocas incluso dentro de su residencia los propietarios mencionaron que hace 37 años viven con problemas de agua y la empresa en dupar no les presta correctamente el servicio que pagan mensualmente ellos esperan que les solucionen pronto le hacen un llamado directo en dupar para que por favor les presten el servicio como es debido con la cámara de juan balcas negras margarita eguis informando para rta noticias y para conocer que se hace frente a esta denuncia de la situación que se registra en el barrio san fernando en el sur de bayupar tengo a esta hora en vivo aquí en los estudios de rta noticias al gerente del dupar rafael nicolás maestre ternera gerente bienvenido a rta noticias hola waldo el gusto es mío gracias a ti por la oportunidad y un saludo especial a todos tus televidentes y cuál es la respuesta que se le puede entregar a los habitantes del sur de bayupar especialmente del barrio san fernando frente a esta situación que están viviendo ellos en estos momentos bueno desde ayer recibimos en horas de la tarde la solicitud de la comunidad estuvimos allá bien temprano con un equipo de succión factor y toda nuestra gente especializada al parecer hay una obstrucción bastante compleja en un tramo de ese sector para lo cual no fue posible la solución tú sabes que nuestro interés es solucionar de manera definitiva este tipo de cosas y volveremos el día de mañana con todas las herramientas más específicas y más necesarias para poder solucionar la difícil obstrucción que tiene ese sector gerente otros sectores de la ciudad también afrontan problemas del alcantarillado por ejemplo hoy hubo una protesta un bloqueo de vías en el sur de la ciudad en la zona de don carmelo qué información y que se puede decir frente a esto gerente bueno efectivamente no es don carmelo es de la 27 con 55 ahí tuvimos un reporte de la policía nacional y de la secretaría de gobierno a lo cual acudimos nosotros siempre preocupados por la comunidad encontramos que hay un sector que está de manera ilegal un asentamiento al parecer subnormal en lo cual encontramos nosotros una problemática allí cuando hay que decirle a la comunidad que hoy nosotros no podemos hacer inversiones en barrios subnormales porque la misma ley nos limita a hacer ese tipo de inversiones pero si estamos nosotros para colaborar invitamos a la gente a tener paciencia las vías de hecho no solucionan nada debido a que nosotros tenemos todos los canales abiertos para poder mitigar estos impactos y poder solucionar a la comunidad bien y anoche se hizo el empalme del tanque de compensación con el sistema de acueductos de la planta central de vallupar que maneja la empresa en dupar cuál es el reporte que nos puede entregar de esa actividad que se cumplió anoche mismo tranquilidad esperanza es lo que le puedo decir la comunidad yo personalmente estuve hasta las 10 y 45 haciendo las intervenciones vigilando muy celoso de nuestra red matriz y nosotros hoy ya tenemos un primer avance lo que queremos es que vallupar se vea beneficiado de ese tanque y es por eso que en dupar ha facilitado a la contratista todos los medios necesarios para obtener un llenado del tanque un lavado del tanque que es la primera fase que está ya por entregar gerente muchas gracias por estar aquí en la pantalla de rta noticias es un gusto tenerlo siempre por aquí gracias a ti ubaldo y agradecemos esta oportunidad que nos das en el día de hoy también estoy ya conectado con andrea rodríguez en la pantalla de rta noticias andrea es un gusto saludarles bienvenida ubaldo muchas gracias cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes el alcalde de chiriguaná carlos iván camaño realiza las gestiones para la creación del cuerpo de bomberos de ese municipio luego de la gestión realizada por el alcalde carlos iván camaño el municipio de chiriguaná contará con cuerpo de bomberos este era uno de los municipios del cesar que no contaba con este tipo de organismo de socorro de acuerdo con el alcalde la creación de esta entidad se dio en virtud de la necesidad de tener cómo reaccionar de manera inmediata a las emergencias como incendios forestales y estructurales que se presentan en cualquier momento y que no se podrían atender con prontitud ahora el municipio de chiriguaná ya no dependerá de los municipios del paso y la jagua de ibirico para atender las emergencias de incendios ya que a partir de septiembre entrará en funcionamiento este organismo de socorro el mandatario detalló que el cuerpo de bomberos se concertó con el gobierno departamental puesto que existe una junta departamental de bomberos conformada por diferentes autoridades como el gobernador ruiz alberto monsalvo el secretario de gobierno departamental eduardo esquivel el director de gestión de riesgo y desastre carlos taza entre otros quienes estuvieron de acuerdo en darle personería jurídica a dicho organismo tiempo para hacer una pausa comercial y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de rta noticias porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti óptica valledupar doctor ricardo lópez optómetra abre sus puertas también en el centro comercial mayales plaza local 45 tu oportunidad de ver a través de la experiencia examen computarizado cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de mayales plaza o si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la carrera novena ahora con los beneficios super giros puedes participar por espectaculares premios registra tus compras de apuestas y recargas con tu número de cédula mayor información en nuestros puntos de venta aplican condiciones y restricciones tiempo de esperanza tiempo para salir adelante tiempo para apoyarnos entre todos rta noticias le apuesta la reactivación económica del cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30 por ciento en todas sus tarifas publicitarias pregunte por el plan que se ajusta su presupuesto contrate anuncia y venda rta noticias sistema informativo de televisión y plataformas digitales las callenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de valladupar diagonal a macro y a la avenida sierra nevada las callenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende carvajal y soto las callenas ambiente perfecto las tortas de mami las mejores tortas de valladupar porque las preparamos con todo el amor de mami con sólo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti queremos en nombre de nuestra junta directiva del personal ejecutivo y operativo de la cámara de comercio de valladupar para el valle del río cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos solidarios decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad servicios para delectar a nuestros usuarios ese es el compromiso de la cámara de comercio y ahí nos quedamos clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imagenología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también seguimos contando las historias de la leyenda para recordar el festival vallenato y el turno es para el rey julio rojas las historias de la leyenda recordando el festival vallenato julio césar rojas buen día fue abogado acordeonero y dos veces rey vallenato del festival de la leyenda vallenata en 1983 y 1994 nació en san juan nepomuceno bolívar en junio de 1958 y en este mismo mes del año 2016 murió como consecuencia de una afección cardíaca julio rojas es conocido por su trayectoria como acordeonista aunque actualmente es recordado por los amantes del folclor vallenato por la canción si no peleamos la cual grabó junto a enaldo barrera cantante conocido como diomedito las historias de la leyenda recordando el festival vallenato a la cárcel fue enviado el supuesto agresor de la mujer que en medio de un atraco fue herida en el barrio arizona de esta capital por solicitud de la fiscalía general de la nación el juez cuarto penal municipal de garantías de valladupar impuso medida de aseguramiento en establecimientos de reclusión contra carlos alberto escobar milián la fiscalía le imputó al señor escobar milián los delitos de tentativa de homicidio agravado hurto calificado agravado y fabricación tráfico porte o tenencias de arma de fuego accesorios partes o municiones agravadas los hechos investigados se registraron el pasado 13 de abril de 2021 cerca del barrio los músicos de valladupar ese día cinco personas que se movilizaban en un vehículo fueron abordados por dos hombres en motocicletas quienes los intimidaron con un arma de fuego ese día cinco personas que se movilizaban en un vehículo fueron abordados por dos hombres en motocicleta quienes los intimidaron con un arma de fuego los procedimientos de captura del implicado fueron cumplidos por integrantes del cuerpo técnico de investigación cte de la fiscalía y la cejín de la policía nacional gracias a la información suministrada por fuentes humanas prosperidad social ya inició proceso de inscripción a familias en acción prosperidad social ya inició el proceso de inscripción para que cerca de dos millones de hogares se unan al programa de familias en acción y en esta fase 4 el foco estará en las familias que están en condición de pobreza y extrema pobreza el objetivo de esta ayuda es entregar incentivos monetarios a los hogares para fomentar la asistencia de los niños y niñas menores de 18 años a los colegios además de su acceso al sistema de salud la primera etapa arrancará este 26 de abril en 42 municipios de 24 departamentos y la idea es llegar al primero de junio con una cobertura de 92 municipios en todos los departamentos de colombia la gran meta del programa es poder estar en todos los municipios del país el 31 de octubre por lo que algunas familias podrían quedar por fuera de esta primera fase pero el resto se incluirían en el primer semestre del 2022 la convocatoria será manejada por cada municipio que definirá los mecanismos para localizar y agendar a las familias en los puntos de atención de familias en acción de cada municipio se informará la fecha hora y lugar para realizar la inscripción ana sofía duarte es una niña que tiene muchos sueños por cumplir hablamos con ella aquí en rta noticias ana sofía duarte es una niña de 11 años que se caracteriza por su determinación y perseverancia me dedico a ser estudiante estudio en el colegio parroquia de carmelo y curso el grado sexto un día mío me levanta me levanta mi mamá me baño me meto a clases después me salgo para comer y de nuevo en clases a su corta edad ya entrevistó a la periodista ilia calderón del programa despierta américa transmitido a nivel internacional ilia cuéntame desde niña quisiste ser periodista o hubo algún otro motivo porque quisiste cambiar de profesión hola ana sofía qué alegría me da escucharte qué alegría me da verte hablando con esa elocuencia de verdad que yo soy la que te admiro a ti y te auguro un gran futuro en la carrera de periodismo además inició un nuevo emprendimiento de productos de belleza capilar al lado de su madre empecé ayer una nueva etapa de mi vida con un emprendimiento que se llama capil bel que son unos productos capilares ana dice que quiere estudiar muchas cosas pero que gastronomía y periodismo son sus opciones más tentativas ya que les tiene un valor significativo también me gusta el inglés me gusta el arte abstracto y este el periodismo también al respecto de la entrevista realizada la periodista reconocida dijo que no fue un hecho pensado y que fue gracias a su tía quien vive en eeuu hay preocupación entre los vecinos de un mega colegio en valledupar por la cantidad de basuras que arrojan en sus alrededores esta es la historia los botaderos de basura en la capital del cesar van en aumento con el pasar del tiempo esta vez habitantes del barrio la nevada al noroccidente de valledupar denunciaron un nuevo foco de contaminación alrededor de la institución educativa ricardo gonzález según la comunidad de este sector habitualmente los invasores arrojan todo tipo de basuras sin que haya control por parte de las autoridades trayendo con esto una emergencia sanitaria además en el sitio son arrojados animales muertos produciendo olores fétidos asimismo habitan ratas moscas y todo tipo de insectos la comunidad es tal espera que las autoridades correspondientes tomen medidas en este sector de la ciudad que preocupa tanto a los vecinos de esta zona y las personas que transitan por este lugar momento de hacer una pausa de comerciales en rta noticias ya regresamos con más información en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por pse en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de super giros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos rta noticias y macondo radio se unen escucha la emisión central de rta noticias de lunes a viernes a las 6 30 de la tarde por triple w punto macondo radio punto com oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio ofrece durante todo el mes de abril el 50 por ciento de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15 por ciento de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 5 89 40 44 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en botonia a través del canal 9 albert landy maria ángel eduardo jaime madi adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valle dupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis ricardo rojas osorio confección y elegancia llegó nuestro super giro ganador recargado con super giros ahora te puedes ganar hasta cinco millones de pesos si cinco millones de pesos solo enviando recibiendo tus giros por super giros pregunta a tu asesora por el nuevo super giro ganador participa y gana para que giros cuando hay super giro colaborador autorizado y vigilado 20 aplican condiciones y restricciones prosperidad social ya inició proceso de inscripción a familias en acción prosperidad social ya inició el proceso de inscripción para que cerca de dos millones de hogares se unan al programa de familias en acción y en esta fase 4 el foco estará en las familias que están en condición de pobreza y extrema pobreza el objetivo de esta ayuda es entregar incentivos monetarios a los hogares para fomentar la asistencia de los niños y niñas menores de 18 años a los colegios además de su acceso al sistema de salud la primera etapa arrancará este 26 de abril en 42 municipios de 24 departamentos y la idea es llegar al primero de junio con una cobertura de 92 municipios en todos los departamentos de colombia la gran meta del programa es poder estar en todos los municipios del país el 31 de octubre por lo que algunas familias podrían quedar por fuera de esta primera fase pero el resto se incluirían en el primer semestre del 2022 la convocatoria será manejada por cada municipio que definirá los mecanismos para localizar y agendar a las familias en los puntos de atención de familias en acción de cada municipio se informará la fecha hora y lugar para realizar la inscripción definitivamente quedó aplazado el zonal de fútbol que se realizaría aquí en la capital del cesar el evento deportivo que estaba previsto a desarrollarse desde el domingo 25 y hasta el viernes 30 de abril en valledupar fue aplazado debido a la situación sanitaria que vive la ciudad por el tercer pico de la pandemia la decisión se dio a conocer la tarde del miércoles 21 de abril luego de un comunicado emitido por el comité ejecutivo de la liga de fútbol del cesar el zonal nacional donde participarán las elecciones de bolívar atlántico magdalena guajira y cesar se desarrollará del 12 al 17 de mayo según la comunicación que fue firmada por el presidente de la liga niu verdad sagames si se tomó la determinación de aplazar el zonal el zonal queda ahora para el 12 de mayo del 12 al 17 de mayo todo en base a las circunstancias en que nos encontramos las las clínicas han reportado que tienen ocupación total de us y nosotros queremos ser un poquito consecuentes con lo que está sucediendo en la ciudad por otra parte y también siguiendo con los lineamientos de las autoridades sanitarias del departamento del cesar ser deportes emitió una misiva firmada por el secretario régulo pineda en donde anunciaba que las elecciones del departamento que eran las únicas que estaban utilizando los escenarios deportivos puestos se encuentran preparándose para competencias nacionales suspenden sus entrenamientos hasta el próximo 28 de abril gol del vallenato Humberto Osorio Botello en derrota de su equipo Jorge Wisterman en la copa sudamericana sigue aumentando su cuota goleador el delantero vallenato Humberto Osorio Botello el atacante valduparense marcó su tercer gol en la copa conmebol sudamericana 2021 antes se irá de Brasil partido válido por la primera fecha de la fase de grupos del certamen a pesar por el tanto marcado por el zorro Jorge Wisterman cayó tres goles por uno ante el conjunto brasileño Osorio Botello anotó desde el punto penal a los ocho minutos del segundo tiempo lo que se convertía en el descuento luego el cuadro local aumentó el marcador para terminar tres goles por uno el goleador vallenato suma seis tantos con la camiseta del equipo boliviano uno en copa libertadores en 2020 dos en el rentado local y tres en copa sudamericana estos cinco últimos en la temporada 2021 las dos primeras dianas en la copa sudamericana las marcó en la fase preliminar del campeonato cuando dejaron en el camino a palma flor de bolivia terminamos esta emisión de rta noticias recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales también en el canal 12 de vallupar canal 4 debe ser el canal 9 de bosconia en www.macondoradio.com para que nos escuche en la emisora virtual y también en el municipio de san diego en la nuestra 91.7 muy buenas noches para todos